Jimmy Chinchay, Jimmy. Así es, llega en estos momentos en su vehículo oficial, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ha ingresado ya al patio de honor de Palacio de Gobierno y ahí lo tenemos ya, es recibido por el jefe de la Casa Militar General de Brigada, Carlos Maica Vázquez, también lo acompaña el director general de protocolo y conferencial del Estado, Juan Manuel Miranda. Él va a pasar por la alfombra roja y ya se encuentra, entre tanto, el presidente de la República, Ollanta Humala, esperándolo en la escalinata principal de Palacio de Gobierno. Luego de este saludo habrá una reunión en estricto privado con el presidente, luego se firmará el plan, un acta que es del plan de renovación de la Asociación Estratégica Perú-España, luego habrá una condecolación, se le va a imponer la orden del Sol del Perú en el grado de Gran Cruz a Mariano Rajoy y finalmente, nos han aclarado, Palacio de Gobierno, habrá una declaración conjunta, no una rueda de prensa. Ahí lo tenemos entonces, ingresa por el patio de honor de Palacio de Gobierno, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, en visita oficial antes de trasladarse a Chile, acompañado del director de la Casa Militar y del director general de protocolo, recibido por Ollanta Humala en estos momentos. Recibe un abrazo entonces del gobernante y luego lo que sigue son los himnos de ambos países, tanto de España como de nuestro país. Luego repetimos, una reunión en estricto privado en unos ambientes de Palacio de Gobierno. Escuchemos. ¡Gracias! 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 He recibido con honores entonces el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y en estos momentos, lo protocolar, el saludo a las cámaras de la prensa, tanto nacional como extranjera, Verónica, que se encuentran en este lugar, un motivo sin duda para reforzar la relación bilateral entre ambos países. Esa es la información, vamos a regresar más adelante ya con la condecoración a Mariano Rajoy. Es la información, adelante contigo. Muy bien, muchas gracias. ¡Gracias! Y entonces ya ingresando a Palacio de Gobierno al dignatario.